Sin subtítulos Eh, hoy vamos a hacer algo nuevo, va al revés, empezamos por el estreno sin subtítulos ¿En serio? Si, wow, ¿no? Que no lo sabía Vamos, dale Bueno, el estreno sin subtítulos es Planetario, que es un documental que trata sobre 7 familias de distintas regiones del planeta Que tienen algo en común, los padres filmaron a sus hijos obsesivamente desde el día de su nacimiento Tiene como una cosa muy... Mucha gente que hace eso Muy youtubesca, ¿no? ¿Youtubera? Youtubera, es verdad Y para lo que es profundizar un poco el estreno de esta película Sí, no me diga, lo tenemos muy armado Tenemos al director, ¿cómo estás? Baltazar, el director de la película Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿te gustó la presentación esta que te hicimos? Sí, me encantó, pero tenemos un problema Dime ¿Uno solo? Uno grande ¿Qué pasó? El programa se llama Sin subtítulos Sí Y la película está toda subtitulada porque está hablada en 6 idiomas Bueno, vamos a tener que... Ya nos están matando, Baltazar Somos laburantes y lo hacemos de todo amor esto ¿Cómo estás, Baltazar? ¿Ansioso por el... O sea, o feliz por el estreno del día de ayer? Sí, sí, la verdad es muy contento Sí, un momento muy esperado Un momento muy esperado Es, a ver, la frase de la película o el eslogan que va después del título es La película que se viene filmando hace 20 años ¿Querés explicar un poco esto? Porque es lo más interesante, una de las cosas más interesantes Y bueno, cuando nací me dieron una cámara y empecé... No, sí, es como decir un eslogan En realidad hace... Igual hace 7 años que estoy con el proyecto Sí Pero el material, la película, digamos, consta de material de familias Que son como una especie de Truman Show en sí mismas de la realidad Digamos, que se dedican a filmar obsesivamente su propia vida Entonces, en la película transcurren décadas Y ves a los protagonistas crecer Y cómo pasa el tiempo Y entonces, un poco, utilizamos ese eslogan por eso ¿Y cómo es esto? Vos tenías los... O sea, te acercaron los videos Vos fuiste buscando a gente que hacía eso No, yo, digamos, partí de una premisa Que es que con el advenimiento de la tecnología y las redes sociales Podía, de alguna manera, como si... Yo empecé cuando YouTube se creaba como plataforma Digamos, ahora por ahí es algo como más natural Poner alguna palabra clave y buscar en YouTube Pero en ese momento poder acceder a la intimidad de un cumpleaños De una familia árabe Era algo increíble Entonces... Y difícil Empecé a ver que YouTube podía ser como... Como que ahí podía haber muchas películas, digamos, ahí adentro Entonces, partí de esa premisa De que ya existía la película que yo quería contar Que lo que yo tenía que hacer En vez de filmarla Era pensarla Y luego salir a buscar Esos archivos de memoria ya existentes Y convertirme como en una especie de artesano Para poder ensamblarlas y generar algo, digamos Entonces, lo que hice fue buscar familias Yo también había sido papá Y estaba como reflexionando mucho Sobre el tema de qué significa ser padre Y además filmaba mucho a mi hija Y me preguntaba por qué filmo tanto Y me daba cuenta de que uno filma porque quiere guardar Y retener Y porque tiene miedo a que en algún momento, digamos Todos vamos a dejar de existir O sea, como que... Claro Que un poco la película, digamos También tiene como su densidad Y bueno, me puse a contactar familias A establecer un vínculo Y a lograr que me copien todo el material Que ellos hayan generado durante toda su vida Y me lo envíen por correo Y estuve trabajando con traductores De diferentes, digamos De diferentes nacionalidades Y bueno, un proceso, digamos Largo, silencioso, solitario Y a la distancia Y finalmente estrenamos Baltasar, buenas noches Liro, te saluda ¿Qué tal? Me gustaría saber De dónde, por qué Cómo surge Planetario, digamos Qué es lo que te llevó a hacer eso Hubo... Es un poco todo este proceso Que acabas de contar O hubo algo en particular Que te movió O de dónde surgió la idea de Planetario Mirá, o sea Desde lo formal A ver Surge desde... Digamos, desde lo formal Y desde el contenido Desde lo formal Una búsqueda Mía Que tiene que ver Con tratar de capturar La intimidad Desde el naturalismo Más natural Para decirlo De forma recomendante O sea Entonces Empecé a experimentar Ya con un corto Que hice Y demás otros trabajos De que Anulando mi presencia En la puesta en escena Pero anulándola Es mentiroso Porque en realidad De alguna manera Siempre estoy presente Siempre estás, claro Pero logro cosas Que de otra manera No se podrían conseguir Y... O sea, más o menos Perdón que te interrumpa Sí No hay falta Para contestar esa pregunta Tengo que seguir Medio que tenías O sea Solamente el trabajo O sea Por lo que dijiste No filmaste nada vos De alguna manera O yo entendí todo mal O sea Es una cuestión de Solamente edición Sentarse a A mirar y a editar Y cortar y pegar Bueno, es exactamente así Porque lo que las familias Digamos El material generado Más de 20 horas por familia Llega Hay que traducirlo Y en base al visionado Primero que hay una idea Una idea central Que es esto De capturar el tiempo Y de encontrar En cada En cada familia Pensá que llega material Que es inconexo ¿De qué países más o menos? Y encontrar Encontrarle un sentido Y buscar esta cosa Digamos Esta contradicción Que existe Entre el amor incondicional Que los padres tienen Por sus hijos Y al mismo tiempo Toda la miseria Y la locura Que las familias vuelcan Y tratan de definir Su futuro Ya te condiciona A lo que estás buscando En el material Y después Que cuando encontraba Ciertas cosas O también teniendo en cuenta Que quería llegar A ciertos lugares Les proponía A las familias En base a lo que veía Determinadas acciones Ajá A un ida y vuelta Entonces es un ida y vuelta Entonces es como Un poco dirigir A la distancia Te pongo un ejemplo Si querés No sé Veía que había El ruso Vivía en las afueras De Moscú Y el nene Estaba como En una edad Donde la muerte Empieza a aparecer Como concepto Y qué sé yo Había una imagen Donde el nene Mataba a un bicho Y no sé qué Le pregunté Si hablaban sobre eso Él me dijo que sí Y que eran desopilantes Las conversaciones Que tenían Había un lago En cerca En otras imágenes Le pregunté sobre el lago Qué sé yo Y bueno Terminemos como Coincidiendo Y yo proponiéndole Que vayan a pescar Al lago Que cuando saque un pescado Agarre el pescado Y bueno La película Empieza con eso Y termina con eso Y así hay otros momentos Que están de alguna manera Manipulados Si querés Para conseguirlos Estamos con Baltasar Tocman Director de Planetario Película que se estrenó Durante el día de ayer En el cine monumental La Valle Que sería el Gomont Ahora La Valle 836 La Valle 836 ¿Qué horarios están Más o menos Para que la gente vaya Y pueda disfrutarla? Exacto No sé Pero está A las 3 de la tarde A las 7 Y a las 22 Bien Es muy económico Ir al monumento Está en todos los diarios Y en los sitios de internet Está en ciencultitulos.com.ar Está en ciencultitulos.com.ar Y tenemos Hemos pegado Nuestra red social El blogspot Y demás La referencia Bueno Baltasar Te mandamos un saludo Muchas gracias por la comunicación Por atendernos Gracias a ustedes Hasta luego Buenas noches Sin subtítulos En tu idioma